Hola, ¿cómo están? Yo soy Sandra Román, soy agente de bienes raíces con Keller Williams Points North aquí en Long Island, Nueva York. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Me encuentran como Sandra Román Real Estate. Denle like, compartan, denle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones y suscríbanse a mi canal. Eso me ayuda mucho a crecer. Espero que el día de hoy les sea de interés el tema que vamos a platicar. Hoy les voy a platicar dónde queda Long Island, cómo se divide Long Island, es parte de la ciudad de Nueva York, no es parte de la ciudad de Nueva York, en qué parte del estado de Nueva York queda y pues algunos datos también de lo que es la isla de Long Island. Yo estoy en el condado de Suffick y también les voy a enseñar dónde queda el condado de Suffick específicamente y pues varios datos de lo que es el condado de Suffick, que es donde yo vivo. Acompáñenme, vamos a compartir la pantalla y pues ahí les platico. Bueno, aquí tenemos el mapa de lo que es el estado de Nueva York. Si se fijan, en la parte norte está con Canadá y luego colinda con los lagos. Y si se van hasta abajo, van a ver una colita que es lo que es Long Island. Déjenme. Voy a ir para allá para el mapa y les explico. Miren, vamos a hacer el mapa, a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Sí, aquí. Miren, si nos vamos a lo que es la parte de arriba, van a ver que colinda con Canadá. Está el lago de Ontario y está Quebec, de este lado. Entonces, si se van hacia el lado izquierdo, vamos a hacerle un poquito más grande también. Entonces, si se fijan, está Búfalo y cerca de Búfalo están lo que es las Cataratas del Niágara, Rochester. Toda esa área es en donde neva bastante. Neva muchísimo más que aquí en donde yo estoy, que es en Long Island y lo que es la ciudad. Aquí en esta área es en donde neva bastante, bastante, bastante. Luego, si nos vamos un poquito a la derecha, vamos a encontrar dentro de lo que es el estado de Nueva York, Albany, que es la capital. Y luego vamos bajando. Toda esta área es un área agrícola. Hay muchas manzanas y hay muchas, pues principalmente manzanas es lo que tienen ahí en la agricultura, pero también crecen maíz y muchas otras cosas. Entonces, sí es un área bastante, bastante rural. Y pues no vive mucha gente en esta área. Nos vamos yendo un poquito más hacia abajo y es en donde nos empezamos a acercar a lo que es la ciudad de Nueva York. Y aquí, si se pueden dar cuenta, aquí es en donde está Long Island. Esto que ustedes ven es la isla de Long Island y lo que está conformando lo que es la ciudad de Nueva York. Entonces, todo eso que ven ahí está el puntito grande, que es Nueva York y que es la ciudad. Y todo lo demás es Long Island. Bueno, pues ya les enseñé cómo está el estado de Nueva York y específicamente dónde queda Long Island. Les quiero platicar que Long Island mide, tiene una longitud de largo, mide 190 kilómetros de largo. Son aproximadamente 180 millas de largo. Yo aquí tengo mis notas como siempre para no meter la pata. Y de ancho mide 23 millas, que son 37 kilómetros en su parte más ancha. El Long Island es la isla más larga y más grande de Estados Unidos. Tiene alrededor de 8 millones 36 mil 232 habitantes, que significa que es el 40 por ciento de la población del estado de Nueva York vive en Long Island. Es la isla más poblada de Estados Unidos. Long Island tiene tres aeropuertos, el aeropuertos, el aeropuerto de JFK, el aeropuerto de la guardia y el aeropuerto de Isley MacArthur, que está en el condado de Suffolk. Y también cuenta con cinco puentes, 13 túneles que conectan Brooklyn y Queens con los otros tres distritos de la ciudad de Nueva York. Ahorita les voy a enseñar otro mapa. Nos vamos a ir a otra pantalla y les voy a enseñar un mapa de cómo está conformada la isla. Hay dos condados de la isla o dos distritos que pertenecen a lo que es la ciudad de Nueva York. Por lo regular, la gente que vive en la ciudad se refiere a la isla como a los condados de Nassau y de Suffolk, que ahorita también se los voy a enseñar en un mapa para que ustedes los vean. Yo estoy en el condado de Suffolk, yo vivo en Coram, Nueva York, y estoy en la parte más este de lo que es la isla. La isla es una isla muy poblada. Mucha gente que vive aquí en la isla trabaja en la ciudad de Nueva York. Obviamente entre más ustedes se muevan hacia el este, la densidad de población es menor. Cuando te vas acercando más a la ciudad, pues las casas son más chiquitas, la gente vive más pegadita que hacia el este de la ciudad, digo de la isla, y también pues las casas son un poquito más baratas. Aproximadamente el precio el mes pasado de una casa en lo que es Suffy County, que es la zona más hacia el este de la isla, está alrededor de 540 mil dólares, y pues sí, son casas un poco más grandes que tienen un poco más de patio. Entonces ahorita les voy a enseñar en la siguiente pantalla exactamente cómo está conformada la isla y cuáles son los condados o los distritos que pertenecen a lo que es la ciudad de Nueva York. Pues aquí tenemos lo que es la isla, les estoy enseñando el mapa de lo que es exclusivamente nada más la isla. Si se fijan, déjenme voy a hacer un poquito más grande esta parte de aquí, de lo que es, lo que está pegadito a la ciudad de Nueva York. Miren, estos son los 5 distritos que yo les decía, el distrito del Bronx, Manhattan, Staten Island, Brooklyn, que es el condado de King, Kings y Queens. Esos son los 5 distritos que pertenecen a lo que es la ciudad de Nueva York. Dos de esos distritos, el que es Brooklyn y Queens, están dentro de lo que es la isla de Long Island. Pero la gente que vive en Queens, en Brooklyn, en Manhattan, que es considerada la ciudad de Nueva York, ellos consideran Long Island a los condados de Nassau y Suffix que están hacia el este. Eso es lo que ellos dicen que es Long Island. Pero en realidad, Queens y Brooklyn, que son parte de la ciudad de Nueva York, pues están en el territorio de la isla. Entonces, en esta parte donde está Queens y por aquí es donde está, donde dice Brooklyn y Queens, por aquí es donde está el aeropuerto de La Guardia, el aeropuerto de JFK. Y luego nos vamos a Nassau County. Les voy a platicar que Nassau County tiene 1.395.774 habitantes y la densidad de población es de 1.800 habitantes por metro cuadrado en Nassau County. Luego nos vamos a ir a lo que es Suffix County. Déjenme ahora lo voy a hacer un poco más pequeño porque será muy grande. Es un condado bastante grande porque abarca, pues, bastante territorio. Tiene mucha población también. Viven alrededor de 1.525.920 habitantes en lo que es la isla, en el, perdón, en el condado de Suffix County. Pero la densidad de población, como les estaba yo comentando hace rato, pues, disminuye porque hay más espacio. Hay menos gente por metro cuadrado. Aquí son 620 personas por metro cuadrado en lo que es Suffix County. Ahora sí, espero que les haya gustado este video, que ahora sí quede bien clarito dónde están en la isla de Long Island. Si pertenecemos a la ciudad de Nueva York, qué tan lejos estamos o qué tan cerca estamos, acuérdense de seguirme en mi canal de YouTube. Yo estoy como Sandra Román Real Estate en YouTube. Denle like a este video, compartan, denle click a la campanita y déjenme sus comentarios, cualquier duda o pregunta o cualquier cosa que ustedes nos quieran poner ahí, me quieran poner ahí en la caja de comentarios. Ahí me lo dejan y seguimos aquí, nos seguimos viendo y seguimos platicando aquí en las historias del Real Estate. Gracias. Bye. ¡Gracias!